Terapia capítulo 5 cristales y el zodíaco parte 3 las piedras natales asientan y amplifican las energías celestiales los signos del zodíaco tienen afinidades naturales con ciertos cristales algunos surgen del mes de nacimiento otros de los planetas conectados con un signo libra 23 de septiembre a 22 de octubre zafiro ópalo ametrina apofilita aguamarina aventurina heliotropo quiastolita crisolita esmeralda espinel verde turmalina verde jade cuncita lapislázuli lepidolita obsidiana caoba piedra de luna peridoto topacio prenginita y piedra de sol escorpio 23 de octubre a 21 de noviembre cristales topacio malaquita lágrima apache aguamarina berilo piedra boji charoita dioptaza esmeralda granate turmalina verde diamante jérquimer cuncita malaquita piedra de luna piedra de luna piedra 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 de luna obsidiana espinel rojo rodocrocita rubí turquesa jidenita varicita sagitario 22 de noviembre 21 de diciembre cristales topacio turquesa amatista azurita agata azul calcedonia charoita espinel azul oscuro dioptaza esmeralda granate turmalina verde diamante jérquimer cuncita malaquita piedra de luna obsidiana espinel rojo rodocrocita rubí jidenita y varicita